Música Josefina de Tienot nació hace 41 años en Capital Federal, pero a los 14 llegó con su familia a la capital entrerriana por lo que se considera paranaense por adopción. Es hija de Chichita y Jorge Tienot. Está casada hace 15 años con Miguel Ángel, con el que tiene tres hijos, María Clara de 13 años, Juan Cruz de 11 y Benjamín de 9 meses. Además, tiene dos hijastros, Gastón de 35 y Lucas de 33 años. Música Se recibió de abogada hace 16 años en la Universidad Nacional del Litoral y se especializa en Derecho de Familia y Mediación Penal. Es docente en la UCA, hincha fanática de River, y hace 25 años toca los domingos la guitarra en el coro de la parroquia del Carmen. En el 2003 comenzó a militar en el partido de Ricardo López Murphy, recrear para el crecimiento, y en el 2010 se integró al PRO de Mauricio Macri. Música Actualmente es miembro del Consejo Nacional del PRO e integra la fórmula de Cambiemos para gobernar la ciudad de Paraná. Nunca es tarde y Canal 9 Litoral reciben a Josefina Etienot, precandidata a viceintendenta de Paraná. Música 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 Wow, dice la doctora Josefina Etienot, ver la vida así compilada... Es, una biografía autorizada, autorizada. Está bien, es todo así, tal cual. Sí. Es todo así. ¿Cuándo nació la vocación política? Música Supongo que con la parroquial, ¿no? Con la vocación de servicio. Hace muchos años, en una campaña de vacunación en el Pancho, y nos tocaba, ¿no? En el barrio, y bueno, y ahí estábamos los chicos de la parroquia, íbamos siempre, después íbamos a repartir, siempre, Federico estuvo también con nosotros, ahí militando, ahora es la palabra, me la mencionábamos. Y bueno, y ahí uno se cruza con realidades distintas, ¿sí? Y también con la... Empezaba uno con esto de la promoción humana, porque era lo que buscaba y quería mejorar, y ahí empieza por ahí un poco la bronca también, ¿no? Y la necesidad... Y ahí la vocación del servicio público, ¿sí? Es muy importante. En mi casa siempre, toda la vida, se me reían porque me decían defensoras de pobres ausentes y menores, siempre, porque siempre peleaba cuando era... Imagínate, yo tenía hermanos varones arriba. Así que la única forma de defenderme era los gritos, ¿viste? Entonces siempre estaba diciendo algo y bueno, supongo que es la sumatoria de esas vocaciones que me trajo acá. Que además transitó en paralelo con la vocación profesional como abogada. Dicen que es brava como abogada de familia. Dicen que sí. Dicen que sí, además de un marido que se ha tenido que enfrentar. Sí, sí, sí. Nos reíamos con otra colega, con la doctora Silvia Márquez, porque nos sacaban turnos con anticipación. Bueno, si yo me tengo que divorciar, quiero que... Claro, ya que la gente... Sí, ya está cantada, me toca a mí. Y cuando comenzaste este año con tu maternidad, porque tenés un bebé muy chiquitito de nueve meses, pensabas un poco alejarte de las cuestiones políticas, si bien obviamente seguí perteneciendo al PRO, pero pensabas alejarte y finalmente hoy te tenemos como precandidata a viceintendente. ¿Qué pasó en ese interin? Mira, la verdad que yo trabajé muchísimo desde que me recibí. Yo no tengo ni papá, ni mamá abogado, entonces para poder hacer mi carrera tenía que laburar mucho, ¿no? Y en ese sentido tuve mis hijos y era muy chiquito, me los perdí. Y de repente viene Benjamín, así como una sorpresa. Benjamín a Medeos. Benjamín a Medeos, sí. A Medeos. Y viene Benjamín y bueno, entonces dije, vamos a cambiar la vida. Y justo también viene la, se concursaron los cargos para juez de familia, entonces empecé a tener concurso, empecé a estudiar de vuelta para el profesorado superior y dije, dejo, renuncie al apoderamiento, todo. Y bueno, después vino, bueno, Rogelio Frigerio, ¿no? Que vení y todo esto. Bueno, entonces retomé en Cambiemos. Como que venimos trabajando, la candidatura de Mauricio Macri no es una novedad. Nosotros venimos trabajando en esta candidatura hace cinco años. Y era como el momento del cierre y yo me estaba corriendo y el partido por ahí necesitaba muchas manos de toda la experiencia que uno fue recorriendo. Entonces, bueno, era muy egoísta decir que no. Pasa que de repente también, bueno, después vine la precandidatura con Sergio Barisco. Así que bueno, de repente terminé en una cantidad de cosas y no sabía si las quería tomar. Pero a veces las cosas más raras por ahí, las que yo inicialmente rechacé o me parecieron que no eran buenas para mí, son las que más marcaron mi vida, que es mi matrimonio con mi marido, que inicialmente casi me muero cuando me enamoré de él. ¿Por qué? Me llevaba 21 años. ¿Por qué? Me llevaba 21 años. Ah, recientemente viudo, me llevaba 21 años, casi me matan en Paraná. Un pequeño comentario hubo al respecto. Yo tenía como 20, 21 años, él tenía 41, casi. Esa es la fiesta de disfraces. Y con hijos grandes. Con hijos grandes. Antes de eso no tenían Gastón y Lucas, tenían 11 y 14. Y bueno, y después también, bueno, Benjamín también. Fue sorpresa, le decimos, en casa. Porque cayó así de repente. Entonces cuando esto de retomar y de agarrar la candidatura, dije, bueno, capaz no es lo que inicialmente yo quería para mi vida, pero siempre hay algo mejor para mí y para el resto, ¿no? Pero en la vida cotidiana, en la rutina. Yo te imagino, yo tengo un bebé chiquitito también y no me imagino encima tener que salir a repartir volantes, a hacer campaña. ¿Cómo te organizás en ese caos? Yo soy hiperactiva, primero. Y segundo, tengo mucha gente que me quiere mucho y me aguanta. Sí, eso es esencial. Mis hijos con Benjamín, mi vieja, mi hermana, que en este momento me la está cuidando. Con mi cuñado, que te manda saludos, que es mi cuñado que yo le estaba diciendo, que es peronista y gostero. No sabemos qué hacer en casa, pero se nada. Mentira, pobre Bruno, saludos a los dos que me la están cuidando. Y a su vez el equipo de trabajo, ¿no? La gente de Radicalismo que está trabajando a full, con mucho territorio y mucho oficio. La gente de mi partido que en este momento está llamando a fiscales, viendo, concretando, fidelizando todas esas cuestiones. Desde PRO, también obviamente la gente de Partido FEI, la gente de Unión por la Libertad que también trabajan. Y todos tratamos de hacer de esto lo mejor. Lo mejor que podemos, seguramente no es perfecto, pero está lo mejor de todos. ¿Y cómo te imaginás el ejercicio? Yo no tuteo nunca a los entrevistados, vos me tentás y lo termino tuteando. La culpa es de mí. Igual, no, tuteando. La primera mujer. Me pasó con fuertes la otra vez también terminé tuteándolo. Yo arranqué no los conocía, me iba el compañero, Cristian Bello. No, pero hemos hablado muchas veces. Sería una buena y interesante nota hoy hablar también de los temas de la reforma del Código Civil y Comercial, porque la doctora es una especialista. Pero, decía, ¿cómo se imagina la gestión después del trabajar también ya el cargo de viceintendente y además presidente del Consejo Deliberante? Sí. Sí. A mí el trabajo legislativo, la verdad que me encanta, porque uno se siente cómodo entre las normas. A su vez, la cuenta del valor del Consejo Deliberante es un desafío que me parece muy interesante. El trabajo, tratar de encontrar una forma distinta. Nosotros desde Mauricio Vázquez para abajo, desde Cambiemos, lo que queremos cambiar es justamente la forma de vincularnos haciendo política. Entonces, la novedad quizás, o la posibilidad o el intento, porque va a ser, en verdad, una visión, de tratar de encontrar en el Consejo Deliberante un equipo, más allá de las diferencias políticas, pero trabajar en pos de la gente, todos, porque después todos vamos a hacer campaña, todos nos convienen. Por un lado, es del egoísmo, pero a su vez, porque a la larga es el servicio público y es lo que queremos hacer, si podemos lograr eso, dar las herramientas que necesita el Ejecutivo para poder mejorar la vida de todos acá en Paraná, yo voy a estar feliz con, por lo menos, tratar de generar esa idea. Emma, vos sabés que Emma Gaines es el candidato concejal en primer lugar y muchos jóvenes que están dentro de la lista acompañan esta vocación, así que yo creo que nadie, tampoco de las otras listas que van a entrar también, aunque nosotros seamos jodiendo. Pero se imagina lejos de la actividad legal. ¿Cómo dijo? Abogadil. Abogadil. Me va a costar, ¿sabés lo que me cuesta mucho a mí? Yo siempre fui, yo trabajo del ámbito privado, nunca ejerci, nunca tuve una función pública. Me va a costar mucho, quizás, o pienso yo, abandonar ese lugar donde uno se puede, claro, con sus horarios y con su gestión, y su prestigio es todo, porque, pero también en el político la credibilidad es todo, ¿no? O sea, cuando uno pierde la credibilidad, pero yo creo que eso va a ser el cambio. La verdad que mi vida en lo personal ha sido una vida muy dinámica y siempre mi hermano mayor siempre dice que la fuerza más importante que tiene la humanidad es el poder de adaptación. Y la verdad que yo creo que tiene razón, yo creo que me voy a poder adaptar y creo que vamos a poder generar algo muy interesante. Estoy muy confiada en eso. Aparte, la verdad que Sergio Barisco conoce un montón la ciudad, aparte es un amante de la ciudad, es un tipo que le dedica la vida y eso es, me parece que está muy bueno en este momento, para desde este lugar, desde Cambiemos, alguien que su vida pase por la ciudad, ¿sí? Está muy bueno. Tiene tonadita de Gabriela Miquetti, ¿viste? Antes de terminar la nota, yo quería preguntarte, y que seas sincera con esto. Dale. Si vas a estar más nerviosa, ¿el domingo o esta noche que juega River? Uy, que sí, no, sí, estamos. Desde las 3 de la mañana que me voy a la foto de perfil y puse el corazón de River. Los dos con Federico somos primos hermanos, ¿sí? Mi tío Danilo, el papá de él, era un fanático que nos pasó. Papá me hacía muy de joven, entonces Danilo, mi tío, nos recibieron acá en Paranay y pasábamos los domingos comiendo y cantando la marcha de River, ¿cuándo lo podíamos...? Él no puede decir que es hincha de River. ¿Qué? Los perichas de portugués no puedes. El resto de la familia, ¿no? Él no, el resto de la familia, cantábamos todos los domingos. Después, bueno, Copani se hizo kirchnerista. Todo cambió. Sí, todo cambió. Doctora, muchísimas gracias este mate, no sé si toma mate, pero es una forma de recuerdo y agradecimiento por la visita y la esperaremos en la próxima después de la paso por aquí. Bueno, muchísima suerte en tu candidatura, muchas gracias a todos por esta bienvenida, gracias por toda la dedicación que le puso ella y, bueno, mucha suerte. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. La doctora Josefina de Tenodo y con nosotros, precandidata a viceintendente de la Ciudad de Paraná por Cambiemos. Ahora un radiotaxi, por favor. Responsabilidad Seguridad Calidad de servicio Trasectoria Cooperativa Radiotaxi 424-5555 225-5555 Pasado 525-5555 Pasado Des Abg. specifics ц Ca, Cik Na Ca. Can Dep distance Ja. A